como se sintió este dígame cómo se sintió de camarógrafa para allá y después le daba la vuelta para acá no es que es diferente en mi caso pues a mí no me gusta estar de frente pero por una razón mamá porque uno que es feo pues para que verdad arruina y la imagen hoy salí de frente porque quería dar la gracia verdad o sea dar mi cara pero desde siempre pues a mí me ha gustado grabar lo único que mi voz pues también verdad algo feo feo y la voz fea a dónde podemos llegar pero a pesar con eso verdad y tenemos 9000 suscriptores y que vamos para más 9.010 ya 10 se escribieron hoy y van a seguir cuando suba este vídeo cuánto cuánto creemos vamos a ver vamos a hacer un pronóstico 15 yo decía 10 verdad porque era 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 9000 verdad vamos a ver los pronósticos de mi mamá entonces son 9.015 9.015 suscriptores dice mi mamá a ver qué tal a ver si sí sí le 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 pega vayan a chequear cuando estén viendo este vídeo a ver a ver qué pueden a ver qué pueden ver si es que no lo importante es mamá uno este hacer algo siempre lo he dicho hacer algo que a uno le guste verdad que a uno ya usted no le gusta hacer algo no lo haga no 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 se ve se ve horrible no 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 si hace algo es porque le nace exacto se siente se siente a gusto y es lo que me ha dicho mucha gente mire de carlos me gusta como cuando sale carmen como mamá santo porque no sé usted 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 se adapta a la cámara igual que carmen lo mismo lo he dicho yo también verdad desde allá por ejemplo lipe pupa ayudita saben de que ellos están actos pues que le gusta pues le gusta no estoy diciendo que los demás no verdad la diferencia la diferencia entre ellos los que mencionan para lo que lo que me gusta verdad y muchas personas van a estar comentando vamos a dejar aparte de los vídeos pero pupa desde que yo tengo la oportunidad de estar viajando mamá desde ahí lo voy a poner verdad que ya son varios años más de 10 años entonces yo siempre he llegado y él hemos sido aparte que somos primos verdad este somos buenos amigos entonces él ha llegado siempre va al aeropuerto a traerme para empezar porque anda por algún otro lugar otra de las cosas bueno gracias a dios verdad hasta el momento pues yo nunca he tenido problemas ni con la mamá flora ni con el papá chepito de decirme que ha llegado este los papás digamos verdad a decirme carlos fíjate que yo me he dado cuenta de que vos con pupa pues te aprovechado algo nunca nunca ni nunca lo voy a hacer lo único que hago lo que he hecho verdad hasta hasta el día de hoy y es de ser amigable con él si yo voy a ir a san miguel pupa vamos a ir a san miguel hay que ir vamos a ir a cuco echarlos un coctelito vamos a ir pupa quiero ir allá al cerro a traer este algunos palos vamos vamos a ir a buscar alguna alguna fruta vamos quiero ir a tal parte vamos quiero ir a la escuela es que somos buenos amigos lo llevamos bien pues entonces bueno mañana estaba para el cerro pero también le compra el tercio leña verdad no es de gratis esto lo estoy lo estoy diciendo porque esto y también mamá de que desde tiempo pues nosotros los hemos este tratado así verdad entonces no es porque digan nombre puchica que todos pueden hacer a pupa no o si es que nosotros con ellos yo como cuando platico con flora le digo yo flora le digo yo hay veces que pupa si le dicen que anda conmigo pero no es porque yo esté a la fuerza le digo sino que le gusta andar conmigo lo mismo cuando va amando cuando va dicho cuando a hugo allí ahí pasa por lo único que el año pasado fue verdad él se siente apenado fíjese porque cuando por ejemplo que vaya amando verdad y estoy yo ya por decirlo así verdad voy a dar este ejemplo él ya me lo ha dicho me dice carlos me dice este fíjate que yo quiero andar con todos me dice pero mando él tiene sus amistades verdad tiene sus personas con las que sale le digo yo no le digo yo me gusta de que andes con ellos que vaya este dicho verdad me gusta que andes con ellos sabe por qué porque yo tengo a richard pues yo tengo a richard que yo puedo andar con richard verdad entonces yo ando con richard le digo yo y vos siempre anda con ellos porque uno se siente más tranquilo pues uno si va a la plaza puede andar uno solo claro entonces yo con los hermanos nunca yo me llevo bien o sea tal vez no es que de andar así de amiguitos y todo verdad pero nunca todo todo bien tranquilito y él siempre pues durante él quiera pues allí va a andar con nosotros en el canal canal está bien bonito creciendo cada día nosotros siempre vamos a continuar grabando haciendo vídeos porque nos gusta nos gusta entretener es lo importante carmen estuviera riéndose con usted vaya y ahí está la diferencia y muchas personas lo ven mire mamá y hay que aceptarlo verdad por ejemplo usted se lleva bien con marisela pero con carmen hay más confianza o sea como que son dos amiguitas que de bromear y verdad que lo mismo pasa hasta con los hijos o sea con quien usted pueda tener más confianza de platicarles sus cosas de reírse de estar contando cualquier tontera digamos lo mismo pasaba no es que sea el hijo favorito verdad no es que sea el más preferido no sé qué es lo que pasa es que ya es la cosa de la vida no porque uno de madre todos los quiere por eso pero hay uno mamá de que se desespera por él pues lo que pasa es que tal vez el hijo es metido está preguntando y preguntando eso es lo que pasa verdad que el hijo tiene que ser metido por ejemplo cuando dejamos de grabar con carmen y ya los venimos que que siente usted quisiera que carmen viniera con la que y la le falta la que y la va a estar cumpliendo el año mamá y y cambiando la plática el salvador chirilagua tv casi los 100 verdad pronto yo tengo fe yo también yo tengo fe yo tengo yo tengo fe de que los hipotes este y hito y todos pues verdad vamos a darlos ese privilegio de estar acariciando esa placa porque dan una placa fíjese de los 100 mil suscriptores con el logo de youtube y dice felicitaciones dice este ha logrado 100 mil suscriptores que son pocos de los que hacemos porque cuando mencionan y dicen youtubero verdad como que no porque desde que usted mamá ve los videos en youtube ya puede subir vídeos a cualquier persona puede subir vídeos todos los que tienen todos los suscriptores verdad los que tienen cuenta en google pueden ellos subir vídeos se los permiten no hay un recuerdo si con tal que no importa con tal de que abra la digamos usted tiene su cuenta verdad santo gira esta usted puede ese ya creó el canal ya usted ya tiene el canal ya puede subir vídeos el google una cuenta de google ya la tengo yo ve los vídeos después ve los vídeos este en youtube a lo que quiero llegar es de que de tantas millones verdad de cuentas que hay son pocas las cuentas que llegan a 100 mil suscriptores verdad cuando nosotros empezamos con con richard le decía yo guau qué bonito que llegáramos a 100 le decía ya y es que uno nunca tiene pero es bonito celebrar usted a mí que me gusta celebramos los 100 sí 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 y los 500 de allí en 1000 y 4000 de allí 5000 como uno afuera afuera feo de que en vez de ir para arriba a ir para para atrás como el cangrejo pero cuando llegamos vamos a celebrar los 100 los 100 mil ahí se van a ir los 50 lo las personas que tienen 100 mil suscriptores en sus canales pues felicidades verdad los que tienen menos también o sea felicidades porque es de seguir seguir trabajando los que tienen sus canales y están subiendo contenido felicidades es bien bonito sabe por qué mamá y lo he dicho guau desde bastante tiempo el que pueda retroceder o el que se acuerda de los vídeos que yo hacía todo mi propósito que hago de subir vídeo es para entretener algo sano sano por ejemplo en chirilagua voy a hablar en general toda persona de que tenga su canal y se ponga a estar haciendo vídeo está bonito porque le está diciendo al mundo de que se están entreteniendo en algo sano algo bueno en vez de andar este en las calles verdad en vez de andar robando en vez de andar hablando de mal están reviviendo los juegos viejos verdad se están divirtiendo pasa más tiempo con la familia la familia está más intera está más unida entonces yo felicito a todas las personas de que se pueden estar subiendo cuando cuando me meto a facebook y veo que las personas suben vídeos cuando van a la playa cuando tienen cumpleaños que lindo digo yo allí quisiera estar en ese cumpleaños o vengo y tengo la necesidad de comentarles digo que bonito felicidades en su cumpleaños qué lindo sea estar conectado verdad ese es el propósito tal vez no soy de las personas de que voy a estar ahí como que tanto detalle verdad no 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 pero a mí me gusta algo que sea sano respetado respeto no respeto sobre todo respeto verdad tenerse respeto bueno entonces mamá despidámoslo se les quiere a todos y siempre siempre vamos a seguir ahí esté trayendo trayendo imágenes así como como ésta que los queda cerca este este campo lo puedo decir estas canchas está bien bonito de los escueleros como ya el año pues se fue por este por esta pandemia bueno pues se les quiere nos vemos en la próxima bendiciones para todos